Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Últimamente tengo la sensación de que estamos asistiendo a un nuevo baby boom y si no es uno mismo, es un familiar o es algún amigo quien va a tener un pequeño. Por lo que todo su entorno se ve obligado a tratar con uno o más niños. Y como prima mayor me veo obligada a daros algunos consejos que creo que todo el mundo debería conocer. Lo primero que debemos recordar, ya seamos familiares, amigos o incluso padres, es que debemos ser pacientes. No importa la edad del niño en cuestión, ya sea un recién nacido o un niño de 7 años, carecen de las actitudes, conocimientos y restricciones de los adultos. Por lo que harán muchas cosas que nos saquen de quicio. Y debemos recordarnos todo el tiempo que no debemos perder los estribos por nada del mundo. Otro consejo que vale para todos y para cualquier niño es que no debemos distraernos de su cuidado ni un segundo. Los niños, desde el momento en el que nacen, están probando cómo funcionan sus cuerpos, lo cual los lleva a tener todo tipo de accidentes. Y, aunque no consigamos evitarlos todos porque es imposible, debemos evitar los más graves. Con esto no quiero decir que debamos sobreproteger a los niños, porque el dolor también les enseña lo que no deben hacer. Así que, aunque evitemos los accidentes más graves, como que metan los dedos en el enchufe, podemos dejar que se tropiecen con ese juguete que dejaron antes tirado en el suelo. A la hora de estar con un niño, debemos recordar que no lo saben todo y no debemos esperar que lo sepan. Los niños no se educan solos con Internet. Por lo que debemos explicarles todo, aunque a nosotros nos parezca una tontería. La forma de hablar con un niño tiene sus propias pautas. Respetarlos. Que sean niños no quiere decir que no se merezcan tu respeto. Y, además, los niños te tratarán como tú los trates a ellos. Captar toda su atención. El cerebro de los niños todavía no funciona como el de un adulto. Es mucho más rápido, pero le cuesta concentrarse en una sola cosa. Por lo que, si quieres que recuerden lo que les estás diciendo, tendrás que asegurarte de que no hay ninguna distracción y que tú eres el estímulo más llamativo del momento. Darles órdenes directas. Debido a su falta de atención, les resulta complicado entendernos cuando soltamos frases demasiado largas. Así, en lugar de decir, mira cómo está la habitación, si no pones los coches en su sitio, se van a romper. Les diremos, pon los coches en su sitio. De esta manera, su cerebro captará el mensaje. No ocultarles nada. Cuando un niño pregunta algo y le contestamos con evasivas, diciéndole que eso es cosa de mayores, que no lo entendería, estamos creando un misterio alrededor de algo que provocará su curiosidad y buscará y quizá encuentre información que no sea la verdad. Entonces, para evitar esto, simplemente tenemos que explicarle todo, aunque creamos que no deba saberlo. Explicarle las cosas de una manera simplificada, que lo pueda entender y que no le cause ningún trauma. Pero no decirle, eso no lo entenderías o eso es cosa de mayores. Porque eso crea una serie de tabús que cuando se es mayor son muy difíciles de solucionar. Este consejo, aunque es obvio, es necesario repetirlo. Debemos evitar la violencia alrededor de los niños. Y no solo la violencia física, de darle, de pegarle, sino también la violencia verbal, como insultos, desprecios y demás. No solo dirigidos al niño, sino dirigidos al entorno, delante del niño, no decir palabrotas, no pegarle a alguien, que no vea violencia. Porque si un niño recibe violencia o ve violencia y la ve como algo normal, lo va a realizar cuando sea un adulto. En esta sociedad se considera normal regalarle a un niño una pistola, pero se le tapan los ojos cuando dos personas se besan. ¿Qué mensaje le estamos dando? La violencia es un juego, dos personas que se quieren es algo malo. Planteaos si queréis dar este mensaje a los niños que hay en vuestra vida. En relación con la violencia, pero no mucho, es que los adultos solemos enseñarle cosas a los niños que no son buenas porque nos parece gracioso, como por ejemplo un niño diciendo palabrotas, o un niño que le pega a un padre, como si fuese un juego, ¡ay, te pego! ¡Ja, ja, ja, ja! El problema es que cuando crecen siguen considerando esto un juego. Así que no vamos a enseñarle cosas malas a los niños para reírnos para que luego cuando no nos haga gracia sigan haciéndolo. Otra cosa que todo el mundo se supone que sabe pero no lo aplica es que los niños aprenden imitando. Si deben hacer algo lo van a imitar. Por lo tanto, que vean siempre actitudes positivas en ti. Leer, comerse todo lo que hay en el plato, ser buena persona con los demás, que esas cosas las vean y por el contrario que no nos vean vagueando, diciendo esta comida no me gusta todas esas actitudes negativas que no querríamos ver en un niño. Si no queremos verlas en nuestros pequeños no debemos realizarlas nosotros mismos delante de ellos. Sencillo, ¿no? Espero haberos ayudado. Para más información podéis ir a mi blog pinchando en el enlace de la caja de información. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea me podéis dejar un comentario aquí abajo, en el muro del canal, en mi Twitter arroba Iria te ayuda, en mi Facebook Iria te ayuda o si lo preferís podéis enviarme un correo a iriamatch arroba gmail punto com. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!